Muy bien amigos, el primer ejercicio va a consistir en lo siguiente, vamos a dar el ritmo básico de cumbia, ¿sí? Esto puede parecer sencillo, pero en realidad cuando vas empezando no lo es Cuesta un poquito de trabajo independizar las manos, yo te lo digo por experiencia porque yo comencé a independizar con este ejercicio Vamos a hacer lo siguiente ¿Sí? Se escucha sencillo, pero como les digo, cuando vas empezando en realidad cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Bien, vamos a dar lo siguiente, vamos a dar el bajo en mi, ¿sí? Vamos a hacer en el acorde de mi En ambas manos el acorde de mi, ¿sí? En su primera inversión Vamos a dar bajo Después damos armonía en contratiempo Después damos bajo Aquí en sol sostenido, la bemol Y cuando damos el bajo en si, lo vamos a dar junto ¿Sí? Tiempo, contra, tiempo, contra ¿Sí? Tiempo, contra, tiempo Y contras juntos ¿Sí? Muy bien, vamos a usar un metrónomo en dos tiempos ¿Sí? Yo aquí ya lo tengo programado Y vamos a elegir el tiempo de 60 ¿Sí? En tempo 60 ¿Sí escuchas? Tiempo, contra, tiempo, juntos Después vamos a ir subiendo Vamos a irle subiendo de 10 en 10 ¿Sí? Si tenemos el tempo en 60 Vamos a ponerlo en 70 Que ya lo pudimos hacer, perfecto Subimos a 80, 90 Y así nos vamos a ir yendo ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo en 100 ¿Sí? Etcétera, etcétera Así nos vamos a ir subiendo de velocidad Hasta que ya podemos hacerlo a un ritmo moderado ¿Ok? Muy bien El siguiente ejercicio para independizar Vamos a hacerlo con el ritmo de rock and roll La base, ¿sí? Vamos a hacerlo igual en E Y vamos a dar un E y un A ¿Sí? Aquí en la mano derecha damos E en esta inversión Y A en esta inversión ¿Ok? Y, ojo, el bajeo acá Para bajear E es ¿Sí? E Mi, sol sostenido, si, do sostenido, re y de regreso ¿Sí? Y para el la, vamos a dar la, do sostenido, mi, fa sostenido, sol y de regreso ¿Sale? Y vamos a hacer lo siguiente ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente ¿Sí? Muy bien Acá simplemente damos Mientras acabamos el bajeo Es muy buen ejercicio de independización Igual lo vamos a hacer lento Para poder avanzar poquito ¿Sale? Si notan Cuando doy esta Damos junto Y cuando doy esta También damos junto ¿Sí? ¿Sí? Igual en la Esta Cuando damos esta Damos todo junto Y cuando damos esta Damos todo junto ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?